Muy buenos días para todas y para todos. Espero que estén bien, que hayan tenido una muy buena semana. Como les dijo el doctor Plata, yo me llamo José Julián Cernes, soy residente de cirugía vascular y la idea como de estos minutos a continuación es intentar evaluar cuál es la mejor evidencia para hacer una amputación de miembro inferior. Yo digamos que llevo todo este mes como muy metido en todo este tema de las amputaciones y he entendido que esto es un tema que tiene una gran relevancia para la vida de los pacientes y que es necesario que todas las personas que estamos trabajando alrededor de esta situación, conozcamos de extremo a extremo esta situación. Entonces uno se pregunta, yo para qué necesito saber cuál es el mejor nivel de amputación, si yo no me dedico a amputar, si no voy a rehabilitar. Yo creo que es bien importante que de parte y parte de los grupos conozcamos a profundidad cada una de estas cosas. Yo digamos que el ejercicio que hice fue intentar evaluar cuáles son los conceptos que hay alrededor de las amputaciones y las herramientas con las que se cuenta en la actualidad para poder definir una amputación del miembro inferior. Cada una de estas herramientas tiene un alcance que ha sido validado en la literatura con diferentes métodos como ensayos clínicos o revisiones retrospectivas o meta análisis. Y la idea de estos siguientes 35-40 minutos es intentar mostrarles a ustedes eso y que todos los que están oyendo al final de esta charla, digamos que puedan entender qué pasa con cada una de esas herramientas y por qué se toman las decisiones que se toman a la hora de amputar los pacientes. Para mí es claro que desde el lado de nosotros los cirujanos, la toma de la decisión a veces es difícil, a veces no tan difícil y muchas veces se amputa el paciente y se entrega el problema a otras especialidades. Y del lado de la rehabilitación y de todo el grupo rehabilitador es recibir un paciente bien o mal amputado e intentar obtener los mejores desenlaces pues con lo que se obtuvo el paciente. Entonces yo creo que es bien chévere que podamos entender cómo se toma esa decisión y por qué ocurre lo que ocurre pues en muchas oportunidades. Yo me tomé el trabajo de hacer como una pequeña encuesta de mis colegas cirujanos, cirujanos de trauma, cirujanos generales, ortopedistas, algunos subespecialistas en ortopedia pues en miembro superior o miembro inferior de preguntarles qué es una amputación. Porque para poder definir cuál es el nivel de amputación y poder hablar de amputaciones pues tenemos que tener en la cabeza cuál es el concepto de qué es una amputación. Yo no le pregunté a ningún fisiatra para intentar no poner definiciones acá de ustedes, pero yo quisiera que cada uno en su cabeza intentara definir qué es una amputación. Digamos que es llamativo lo que refiere a mis compañeros, recepción de una extremidad, recepción de un tejido disfuncional, es un procedimiento para salvar la vida de una persona, es la mutilación de una extremidad, ausencia de un segmento corporal debido a un trauma o a un compromiso vascular. Si ustedes ven ahí, como la idea que tenemos todos nosotros sobre lo que es una amputación, en ningún momento tenemos en cuenta pues ni al paciente, ni lo que va a pasar después con el paciente. Yo les traigo esta definición de las clínicas quirúrgicas de Norteamérica, donde ellos definen que la cirugía de amputación es una cirugía reconstructiva. Creo que partir de este concepto es bien importante porque sí entendemos que lo que vamos a hacer es reconstruir un paciente anatómica y funcionalmente, podemos entender que definir un nivel de amputación y si amputaron o no el paciente es para mejorarle su funcionalidad a largo plazo y teniendo en cuenta este concepto que pongo ahí a continuación, que es que la extremidad amputada debe proporcionar menor dolor y una mejor función que si no hubiera sido amputada. Lo que quiere decir que con esta cirugía de amputación lo que vamos a hacer es mejorar la calidad de vida del paciente. Si todos tenemos en cuenta eso, como ven en la diapositiva anterior, es poco probable que muchas de las personas que se dedican a amputar, yo no quiero decir que todas posiblemente en los grupos de excelencia en las diferentes ciudades donde se realizan amputaciones a diario, los conceptos y esta idea de que la cirugía de amputación es una cirugía reconstructiva, digamos que será bastante claro. Porque es importante hablar de esto y definir y entender que son muchos los pacientes que van a ser sometidos a una cirugía de amputación, pues para el 2050, según las clínicas quirúrgicas de Norteamérica, habrá 3.6 millones de amputados en los Estados Unidos. Desafortunadamente es difícil contar con epidemiología local que hagan proyecciones a tan largo plazo, pero posiblemente en nuestro medio y en nuestro país las amputaciones aumenten también en los próximos años. ¿Y por qué se amputan los pacientes en el mundo? Por traumatismos, por problemas vasculares, por diabetes, por cáncer y por malformaciones congénitas. También me tomé el trabajo de preguntarle a muchas personas cuál creían ellos que era la principal causa de amputación en Colombia, por decir algo aquí en Medellín. Y me llama mucho la atención que seguimos pensando que la principal causa de amputación, pues es el trauma y aunque es una causa muy frecuente de amputación y sobre todo de muchos años de vida perdidos, digamos que la principal causa de amputación en nuestro medio es similar a la literatura mundial, que es por problemas vasculares y diabetes. con respecto a trauma, el trauma puede ser después de los problemas neurovasculares, la segunda causa de amputación, pero cuando uno evalúa los números globales es la octava, es más o menos la octava parte de las amputaciones comparado con las enfermedades neurovasculares. En Colombia hay una situación grave de derechos humanos en la guía de práctica clínica, de la cual muchos de los que seguramente están hoy oyéndome participaron, entienden que el trauma en Colombia y es una situación grave de derechos humanos, el tema de las minas antipersona, tres personas diarias eran víctimas de minas en la década del 2000 al 2010, en el año 2014, que es como de lo último que se tiene en la guía para hablar de esto, 738 personas sufren amputaciones por esta causa y el costo de estas es alto para el sistema de salud. Entonces, digamos que en Colombia parte de todos los problemas médicos que tenemos, de todos los accidentes de tránsito, de todas las situaciones previamente mencionadas, pues tenemos el trauma civil y militar como una de las causas de amputaciones. Entonces, yo voy a intentar hablar ahorita del trauma, de los problemas vasculares y de la diabetes y cuáles son las herramientas con las que contamos para poder decidir cuándo amputar y en dónde pueden amputar estos pacientes. Entonces, como ustedes ven, yo intenté al máximo no traer imágenes, pero quiero que estas tres fotos las veamos porque seguramente la foto de la izquierda de sus pantallas es un paciente que se llama José y que llegó amputado a una institución. Digamos que para todos es muy dramático ver esta imagen, pero para todos es claro que el paciente está amputado y que ese paciente, muchos de los que nos han dado a una institución, no hay nada que hacer, ya está amputado. Y si entendemos que la amputación es una cirugía reconstructiva, pues entendemos que a esa extremidad lo que hay es mucho que ofrecerle para poder obtener los mejores resultados en cuanto a dolor, funcionalidad y rehabilitación para ese paciente. Pero si ven las otras dos imágenes, el paciente de la derecha es un paciente que tiene un trauma severo de los tejidos blandos, posiblemente tenga un trauma óseo y si ustedes ven las extremidades están de diferente color. Eso tiene que hacer pensar que posiblemente a ese paciente lo mismo, hay que ofrecerle los mejores resultados en cuanto a dolor y funcionalidad y es muy difícil a veces para una persona definir si amputar esa extremidad es el mejor tratamiento al ingreso. Y a veces sometemos a pacientes a múltiples cirugías y ahorita veremos más adelante cómo pasa eso y al final terminamos llevándolos a una amputación. Entonces digamos que es nuestra labor constante intentar someter a un paciente a la menor cantidad de cirugías necesarias para ese paciente con los mejores resultados. Digamos que existen, yo aquí les voy a mostrar algunas tablas que de pronto empiezan a ser aburridoras, pero yo creo que es muy importante que ustedes evalúen lo que mira cada una de esas tablas. Si ustedes ven, esa tabla que aparece en la pantalla es una tabla o una escala que se diseñó en 1990, que se intentó validar con un trabajo en 25 extremidades, en donde ellos en esas 25 extremidades dicen que tiene una exactitud para predecir amputación del 100%. Ya podrán ustedes empezar a imaginarse en la cabeza si solamente con un análisis de 25 extremidades uno puede decir, hombre, de verdad, esto es una tabla o una escala reproducible con el 100% de exactitud. Le quedaron muchas dudas y dice uno, hombre, seguramente habrá que enfrentar esta escala a muchísimos más pacientes para poder realmente tomar esa decisión. Si ustedes ven ahí, es una escala relativamente sencilla de hacer. Si ustedes miran las ilustraciones que les mostré anteriormente y dicen, hombre, lesiones esqueléticas, si el trauma fue de alta o baja energía, es muy fácil definir que, por ejemplo, el paciente con obesidad de la lámina de la derecha, pues fue un trauma de muy alta energía, aunque él tenía un torniquete bilateral. Si asumimos que no tenía torniquete y le vemos la extremidad de ese color, uno asume que el paciente tiene isquemia y toca la extremidad, el choque y le da al paciente. Entonces, si ustedes evaluan, es una tabla muy sencilla de hacer y sería ideal, como dijeron en la publicación del 1990, que uno haciendo o evaluando estas cuatro cosas pudiera definir si un paciente se puede amputar o no. Pero, como veremos ahorita, eso no es tan sencillo y sería irresponsable solamente haciendo esta escala definirse a amputar con un paciente, teniendo en cuenta las implicaciones que tiene para la vida de un paciente todo esto. La otra escala muy conocida para definir amputación en los pacientes de trauma es esta escala, que fue, digamos, diseñada en el año 87, validada en un trabajo de 21 extremidades, en donde ellos encuentran que en estas 27 extremidades tienen una sensibilidad para poder predecir una amputación del 78% y una especificidad del 100%. Lo mismo, son 21 extremidades, ya cada uno se imaginará si esto puede ser reproducible y lo que uno cree es que, pues no, debe ser intentar validarse en muchísimos más números de pacientes. Ah, bueno, y lo otro es lo mismo. Son algunos criterios que, digamos, que son relativamente fáciles de realizar y como ustedes ven acá, diferente a la otra lesión, pues esto tiene en cuenta el tiempo que ha pasado, que, digamos, que es bastante importante el tiempo que ha transcurrido de isquemia de esa extremidad para usted definir si el paciente debe ser llevado a la amputación o no. Y esta última escala, existen más escalas, existen muchísimas más escalas. Yo quise traer como las tres escalas que más han sido validadas en la literatura y si ustedes ven esta última escala, digamos que intenta profundizar un poquito más, involucra lesión venosa, como pueden ver acá, la lesión muscular la hace un poquitito más específica y lo mismo. Esta escala fue, digamos, que publicada en 1991, validada en 70 extremidades y ellos reportan que tienen una exactitud cercana al 100%. Cada una de estas escalas tiene unos niveles de corte y, como ustedes entienden, una puntuación y unos niveles de corte y, como entenderemos un poquito más adelante, pues dependiendo del nivel de corte, si usted lo sube o usted lo baja, pues modifica la sensibilidad y la especificidad de cada una de estas herramientas. Y digamos que la idea es encontrar el punto de corte óptimo en donde se obtiene la mejor sensibilidad y la mejor especificidad. Para esta primera escala, el punto de corte es 7, para esta segunda escala, el punto de corte es 8 y para esta tercera escala, el punto de corte es 6. Entonces, ¿qué quisiéramos todos? Ah, muy chévere decir, hombre, si yo hago esta escala, que busca 4 o 5 ítems, si tiene mayor a 7, yo decido amputar a este paciente y si tiene menor a 7, yo decido salvar esta extremidad. Resulta que eso no es tan cierto y cuando estas escalas se han intentado validar en números muchísimo más grandes de pacientes, se han encontrado altas tasas de fracaso para predecir cuáles extremidades pueden ser salvadas y resulta que muchas de las extremidades que son salvadas, después de 13, 14, 15 procedimientos, los pacientes son llevados a amputación. Cuando a estos pacientes que son llevados a amputación, después de 14 o 15 procedimientos, se les hace la pregunta de si ellos hubieran preferido ser amputados al ingreso, la gran mayoría o el número mayor de pacientes dicen que sí. Obviamente, al preguntarle esto a estos pacientes, pues existe un sesgo porque ellos estuvieron sometidos a un montón de intervenciones, pero para todos es claro que en los pacientes en los que se fracasa el salvamento se invierten muchos recursos del sistema de salud, se invierten muchos recursos en cuanto a la salud del paciente y al final termina llevándose el paciente a una amputación. Aquí quiero mostrarles la recopilación que se hace de los diferentes análisis de estas tablas y si ustedes pueden ver aquí la sensibilidad de las pruebas cuando se intenta validar el más número de pacientes son bastante variables ¿Y esto de qué depende? Pues seguramente en algunos estudios disminuyen, por ejemplo, para evaluar en la tabla MES que les dije que el punto de corte era 7, seguramente si yo bajo el punto de corte a 5, mejoró un poco la sensibilidad, pero termino amputando muchísimos más pacientes de los que posiblemente debieron ser amputados. Y si yo aumento el punto de corte a 9, posiblemente voy a amputar, voy a salvar más extremidades de las que realmente debió haber salvado y voy a llevar mucho más número de pacientes a reintervenciones. Entonces, como ustedes ven ahí, son sensibilidades y especificidades bastante variables en las diferentes series, lo que hace que la tabla o la escala pues pierda valor a la hora de tomar una decisión. Lo mismo aquí para mostrarles las otras dos escalas. Ustedes ven ahí que tienen sensibilidades variables y sensibilidades muy bajas, pues como el 30% y especificidades pues también muy variables. Entonces, ¿qué puede concluir uno de estas escalas? Digamos que son escalas útiles a la hora de enfocar un paciente con trauma grave en las extremidades, pero no hay una superioridad entre una y otra. Digamos que, como vieron, las tres escalas son fáciles de realizar, pero cuando hacen encuestas entre otopedistas y cirujanos, la escala MES es la más fácil de realizar y puede ser de ayuda a la hora de tomar la decisión. Sin embargo, es el juicio clínico y la experiencia de los grupos especializados en trauma la que en últimas tiene el mejor desempeño para tomar la decisión. ¿A qué me refiero yo? Que un paciente con un índice de MES de 7 u 8 al juicio clínico del médico que lo está atendiendo puede ser llevado a un salvamento de extremidad con éxito. O viceversa, pacientes con MES de pronto un poco menor llevados a amputación porque se sospecha que el paciente pueda tener un fracaso en este salvamento. Digamos que en la guía de práctica clínica la recomendación que se hace después de hacer un análisis de todos estos trabajos es que no se recomiende el uso de ninguna escala y que debe ser una decisión de juicio clínico y una sumatoria pues como de análisis individualizado al paciente para tomar esta decisión. Entonces, los pacientes de trauma la decisión se toma basándose en el juicio clínico y ayudándose o apoyándose en algunas de estas escalas. Yo espero que las escalas las hayan entendido, hayan entendido lo que les expliqué de cómo se modifican las sensibilidades y las especificidades y de por qué estas escalas no son la herramienta única pues para tomar esta decisión y por qué la decisión de la guía de práctica clínica pues de la hecha por la universidad y que pues es la guía de práctica clínica del ministerio. Con respecto a los pacientes con enfermedades vasculares, varias cosas a tener en cuenta. La primera es que la enfermedad arterial afecta a un montón de gente en el mundo. En los Estados Unidos más o menos 12 millones de personas padecen esta enfermedad y miren este dato tan importante. En la gente mayor de 70 años, una de cada tres personas tiene enfermedad arterial oclusiva. O sea, esto es un montón de gente. Y de todas estas personas que tienen enfermedad arterial oclusiva, que son muchísimos, el 2% sufrirá alguna amputación mayor. Y entiendamos una amputación mayor pues como las amputaciones que son las transtibiales o transfemorales. Y digamos que esto es un número bastante importante cuando entendemos que cada vez más nuestras poblaciones van siendo más viejas. Entonces nosotros vemos el paciente con enfermedad vascular y podemos ver cualquiera de estas presentaciones. Los vemos con los deditos negros, a veces uno, a veces dos. A veces llegan con el pie o la extremidad con una isquemia aguda. Y a veces lo que nosotros vemos clínicamente es simplemente la manifestación de una enfermedad arterial que posiblemente sea sistémica y que va muchísimo más allá de lo que estamos viendo clínicamente en el paciente. Y digamos que esto a diferencia del trauma donde estamos hablando de pacientes posiblemente con sus arterias y sus venas previamente sanas. Aquí estamos hablando de pacientes con sistemas vasculares que ya están enfermos previamente. Entonces aquí digamos que para definir el nivel de amputación es difícil basarse solamente en el juicio clínico. Y cuando vamos a decidir amputar un paciente con una enfermedad vascular, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Pues tenemos que asegurar que ese muñón vaya a cicatrizar y no nos pase como en esta lámina de la parte superior derecha donde vemos que es un muñón que claramente no cicatrizó, que ese defecto de cobertura le produjo una infección secundaria y que, como todos ustedes seguramente han visto, la rehabilitación y la adaptación de estos pacientes es demasiado complicada y posiblemente aquí se fracasó en decidir adecuadamente el nivel de amputación. Y lo otro que se debe tener en cuenta y es demasiado importante a la hora de decidir un nivel de amputación es que se preserve la funcionalidad. Entonces, muchos cuando leemos sobre amputaciones nos damos cuenta que dicen, hombre, tener muñones más largos le permite al paciente varias cosas. Una, tener mayor palanca para realizar su rehabilitación y consumir muchísimo menos oxígeno entre más distal sea la amputación. Esto se debe, digamos tenemos que equiparar o se debe poner en una balanza respecto a la adaptación a una prótesis y es que el paciente va a poder ser adaptado a una prótesis para poder caminar porque a veces muñones largos o muñones disfuncionales hacen imposible la rehabilitación adecuada de un paciente. Entonces, por eso definir el nivel adecuado de amputación es tan importante para el futuro y la vida de estos pacientes. Y acordémonos que, y esto pasa para todas las enfermedades, para uno puede ser la cuarta, quinta, sexta, séptima amputación del mes, pero para cada paciente es su única amputación y con ella es con la que va a cargar el resto de su vida y pues digamos que nos tenemos que intentar tener pues algo de identificación con estos pacientes, ¿cierto? o con cada una de las personas a las que vamos a llevar a este procedimiento. Digamos que uno en la clínica puede evaluar varias cosas, entonces uno ve al paciente, ve la temperatura de la extremidad, ve los pulsos, ve el llenado capelar, ve la presencia de vello, entonces uno dice, hombre, este paciente aunque tiene el pie morado, yo no le siento pulso tampoco poplite o no siento pulso femoral y uno con esto puede decir, hombre, este paciente muy posiblemente lo que tenga sea una enfermedad arterial que está muchísimo más arriba del nivel que yo estoy viendo clínicamente y por esto es que muchas veces el paciente llega solamente con el pie morado y termina con una amputación supracondilia y la pregunta que tomo es, pero por qué si era solo, y los pacientes dicen, pero por qué si era solamente el pie, porque a mí me tuvieron que amputar aquí tan arriba, pues porque las personas que llevaron ese procedimiento reconstructivo entendieron que tenían que garantizar la adecuada cicatrización de ese muñón y posiblemente hacer una amputación más distal y va a ser imposible cumplir con este ítem. Sin embargo, la clínica es sola, es imposible para definir qué paciente hay que amputar o no y existen unos estudios vasculares invasivos y no invasivos que nos pueden ayudar a la toma de esta decisión. Digamos que los estudios no invasivos como la arteriografía, como el Doppler y como el AntioTAC, yo no los voy a tocar mucho ahora y me voy a centrar en estos tres estudios que son muy mencionados y que todos los leemos en las historias clínicas de los pacientes y yo quiero que entendamos un poquito qué es cada una de estas cosas para que podamos entender después qué tanto nos ofrece cada uno de estos estudios. Entonces el índice tobillo-brazo es un estudio que se hace tomando la presión arterial de los pacientes en el brazo y en el tobillo. Idealmente se toma pues con un tensiómetro convencional al que yo le pueda controlar la insuflación y la desinsuflación y con este aparatico que están viendo aquí en las imágenes que es un transductor de onda Doppler para poder sentir la presión del paciente. Entonces lo que se hace es que se infla el manguito, perdón, se infla el manguito en el brazo del paciente hasta que se deja de obtener sonido en el Doppler y se empieza a desinflar hasta que uno siente la primera onda Doppler y siente el primer sonido. En ese momento se toma ese dato y esa es la presión sistólica en el brazo, en el brazo que ustedes la estén tomando y luego hace lo mismo en los pies. Entonces lo que hace luego es que coge el número mayor o la presión sistónica mayor que le dio en el tobillo y la divide por la presión que le dio mayor en el brazo. Esto le va a dar un número y posiblemente pues como entenderemos si el denominador es mayor que el numerador pues nos va a dar una cifra menor a 1 y estas pues serán las cifras patológicas. Entonces como vemos acá en esta tablita que les pongo a la derecha los valores referencia son si uno tiene más de 1 o 3 uno tiene que pensar en que el paciente no es que esté aliviado sino que tiene las arterias muy rígidas, tiene calcificaciones y por eso hace que la presión sea un poquitico mayor porque no existe esa distensibilidad arterial que es la que nos va a controlar la presión arterial. Pero enfoquémoslo en los pacientes en los que nos da 0.9 o menos que son los pacientes que ya tienen una enfermedad o una oclusión arterial y dependiendo del valor que nos dé podemos intentar relacionar con qué tan severa es la enfermedad de este paciente. Entonces los que son por debajo de 0.9 pero mayores a 0.5 podemos decir que tienen una oclusión moderada. Si son de 0.3 a 0.5 una enfermedad severa y si está por debajo de 0.3 pues el paciente tiene una isquemia crítica a la extremidad. Con esto pues para que entendieran lo que es el índice de tobillo-brazo ahora mostrarles un poquitico lo que es una pletismografía. La pletismografía lo que hace es mostrar los gradientes de presión arterial en los diferentes segmentos arteriales y así se reporta. Si ustedes ven los reportes de pletismografía que encontramos en la ciudad pues no solo reportan los gradientes de presión sino también las ondas Doppler o las ondas de la presión arterial y los índices también en cada uno de los segmentos. Pero la pletismografía es esto, es intentar mirar los gradientes de presión en cada uno de los segmentos arteriales. Y como vemos aquí los gradientes de presión, entonces usted le dice cuánto es el gradiente iliofemoral, femoropoplitio y digamos que por debajo de la poplitia. Entonces cuando usted ve gradientes o que el gradiente es menor de 20 milímetros de mercurio usted dice el paciente aunque tiene una disminución en el gradiente no es una estenosis crítica y empieza a ser importante cuando es mayor de 20 milímetros de mercurio y es demasiado importante cuando es mayor de 40 milímetros de mercurio. Y yo simplemente le reporto a usted la presión acá y luego la presión acá y usted mira pues cuánto es que disminuyó el gradiente de un segmento a otro y lo analiza basándose en esto. Esto es como para que más o menos entiendan lo que es una pletismografía y por qué nos ayuda a la toma de decisiones. Y por último les quiero mostrar de lo que se habla a veces tanto y es la tensión transcutánea de oxígeno. La tensión transcutánea de oxígeno no es nada diferente a poner unos transductores o unos electrodos en la extremidad de los pacientes como ustedes están viendo en la imagen aquí de la izquierda y lo que hace este transductor o este electrodo es medir la presión de oxígeno que tiene el paciente en la piel y esto dependerá obviamente de la entrega de oxígeno, de la llegada capilar de oxígeno a través de la sangre y los capilares y la difusión que tiene esta hacia los tejidos y que la llegada a la piel. Entonces como ustedes pueden ver ahí y ya empezar a intudir dicen hombre pero eso se puede ver afectado por muchas cosas y claro se ve afectado por muchas cosas por el edema, a veces la piel está como escamosa como ustedes la han visto a veces son pieles muy gruesas porque tienen callo o porque por la isquemia y por otras alteraciones como la insuficiencia venosa y engrosamiento de la dermis y eso hace pues que esta medición se pueda alterar. Sin embargo es una medición bastante aceptable, bastante adecuada para poder mirar qué tanto oxígeno tiene el paciente en esto. Otra de las dificultades que tiene es que usted no puede medir, no puede hacer estas mediciones al interior de la herida pues por muchas razones entre otras porque eso al paciente le va a doler mucho y la segunda es porque el transductor ahí por el engrosamiento y todo esto no va a censar de manera adecuada pues la presión de oxígeno en ese nivel. Entonces la pregunta es hombre y todo esto sirve para predecir amputación con respecto a la pletismografía y al índice tobillo-brazo. Digamos que nos puede dar una idea de qué pacientes como les mostré anteriormente tienen una isquemia crítica o tienen una estenosis crítica, sin embargo la tensión capilar de oxígeno digamos que puede tener algún tipo de valor. Aquí quiero mostrarles, esto fue un ensayo clínico que hicieron en el año 2003 donde aleatorizaron 96 pacientes, 128 extremidades y les hicieron un seguimiento a 18 meses. Esto para intentar comparar, entonces compararon dos grupos, en uno medían la presión arterial y la tensión capilar de oxígeno y en otro grupo el juicio clínico y solo la presión arterial. Y resulta que ellos después de hacer un seguimiento a 18 meses no encontraron diferencias entre lo uno o lo otro y dijeron hombre, usted para poder predecir una amputación basándose solamente en la isquemia que tiene el paciente, en la frialdad de la extremidad y en la presión arterial distal de esos pacientes, casi que con eso podría definir sin tenerse que ponerse a complicar tanto con la presión parcial o la tensión capilar de oxígeno. En este otro trabajo que es del año 90, en el que intentaron hacer un análisis retrospectivo de 564 pacientes diabéticos, encontraron que un punto de... Ah, bueno, se me ha olvidado decirles y qué pena, en los valores de la presión capilar de oxígeno, tener valores por debajo de 50 milímetros de mercurio ya son anormales y ya puede uno asumir que esa persona tiene una disminución en la tensión de oxígeno capilar. En este trabajo que les digo que es retrospectivo, con un punto de corte de 34 milímetros de mercurio encontraron una sensibilidad del 78%, una especificidad del 83%. Pero encontraron que por cada milímetro de mercurio que aumenta por encima de 34, la presión capilar de oxígeno se disminuye la probabilidad de amputación. Digamos que esto es interesante porque usted empieza a medir la presión capilar de oxígeno hacia arriba y encuentra que donde encuentra valores, digamos que cercanos a los 50, usted puede decir que este paciente posiblemente no requiera una amputación si tiene valores por encima de estos 34. Esto para definir si el paciente debe ser llevado a amputación o no debe ser llevado a amputación. Ahora, para definir el nivel de la amputación, vamos a ver qué tan importante es. Entonces, los niveles bajos se asustan con complicaciones de la cicatrización. Como les mostraba al principio, es muy importante para nosotros poder definir, poder hacer que ese muñón cicatrice para poder tener una adecuada adaptación. Esto es un metanálisis hecho en el 2012, en el que se evaluaron como 11 estudios observacionales, pero se acabaron de recortar un poco más de 1.800 pacientes y encontramos que los niveles bajos de oxígeno capilar se asociaron a complicaciones de la cicatrización. Entonces, aquí empezamos a ver los valores. Valores menores a 10 milímetros de mercurio, se asustaron con un fracaso de la cicatrización, con un riesgo relativo de 1.8. Y a medida que ustedes van viendo cómo aumenta la presión capilar de oxígeno, van viendo que, a pesar de que aumenta de 10 a 40, sí continúa habiendo un riesgo alto de fracaso en la cicatrización de ese muñón. Y por eso es que uno debe decidir, por eso es que se decidió que el punto de corte es 50 milímetros de mercurio para ustedes definir. A partir de aquí, estos pacientes posiblemente van a tener una adecuada cicatrización de ese muñón. Y aquí para mostrarles este trabajo que fue publicado en el 2005, es un análisis retrospectivo en el que intentan evaluar el índice tobillo-brazo versus la presión capilar de oxígeno y predecir si estos pacientes iban a cicatrizar a tres meses. El punto de corte para estos pacientes también fue 38 milímetros de mercurio, basándose en los estudios previos, y dicen que los valores de presión capilar de oxígeno se asociaron fuertemente con curación del muñón a los tres meses. ¿Qué quiere decir eso? Que los pacientes que tuvieron presión capilar de oxígeno por encima de 38 milímetros de mercurio, esos muñones cicatrizaron muchísimo más que los otros, con una probabilidad de seis veces más que los otros, que los pacientes que tenían menos de 38 milímetros de mercurio en esa extremidad. Entonces, como podemos ver, ya después de haber entendido, espero que hayan entendido cuáles son las diferentes estrategias que tenemos para poder definir si ese muñón está perfundido o no, se puede definir si el paciente hay que amputarlo o no, y se puede definir cuál será el mejor nivel de amputación. Sin embargo, a la luz de la evidencia, es muy difícil dejarle toda la decisión a una sola prueba diagnóstica y decir, hombre, este paciente tiene una presión capilar de oxígeno de 40 milímetros de mercurio en la región tibial. Yo voy a hacer una reputación transtibial, pero yo veo que el paciente que tiene signos, no tiene pulso poplitio, tiene una pletismografía donde el gradiente de presión es de 35, es de más de 35, y usted dice, hombre, este paciente posiblemente no se beneficie de una amputación infracondilia y se beneficie más de una amputación supracondilia. Una medición menor de 40 milímetros de mercurio se asocia con la mayor probabilidad de fracaso en la cicatrización, tiene sus limitaciones como se los conté anteriormente, aparte de que no está disponible en todos los lugares, pero que es una herramienta que se puede utilizar a la hora de tomar una decisión. Yo me tomé el trabajo de hacer la revisión con la búsqueda que hicieron en la guía para mirar si había, digamos, que cosas más recientes que se hubieran escapado de la guía, y la verdad, no hay nada diferente a lo que sabemos hasta este momento, y digamos que la conclusión grande es esa. Los niveles menores a 40 milímetros de mercurio en el muñón hacen que la probabilidad de cicatrización sea muy baja, pero que uno debe llenarse de la clínica, la pletismografía y el índice de la tensión transcutánea de oxígeno para poder tomar esta decisión. Miren, a pesar de todas estas herramientas que tenemos, como cuando se evalúan la cantidad de reamputaciones que se hacen a los pacientes por diabetes o por insúbito o por enfermedades arteriales, miren, estas 435 personas con amputaciones, donde el nivel más con amputaciones por isquemia del pie, el nivel más frecuente de amputación fue una sola falange, y en algunos dos falanges, pero la incidencia de reamputación fue del 19%, o sea, 86 pacientes tuvieron que ser llevados a reamputación, de esto del 32% una transmetatarsiana, pero miren que el 29% de esto requirió de las amputaciones infracondilias. Entonces, a pesar de todo con lo que contamos en la actualidad, seguimos haciendo muchísimas reamputaciones porque fallamos en la toma de decisiones del nivel de amputación. Y para no cansarlos mucho con esto, les traigo este otro, que también son amputaciones no traumáticas transmetatarsianas, 375 personas con amputaciones transmetatarsianas, y el 37% de esto requirieron un nivel más proximal de amputación. Insisto con lo mismo, a pesar de que contamos con algunas herramientas, pues digamos que estas herramientas continúan teniendo algunas dificultades a la hora de la toma de decisiones y seguimos teniendo problemas con estos pacientes y 37% no es un número despreciable para reamputaciones. En la guía de práctica clínica, digamos que la recomendación es realizar la medición transcutánea de oxígeno para complementar, y es muy claro, y para complementar la decisión clínica del cirujano, en decidir el nivel de amputación, y si no se cuenta con esto, pues utilizar la pletismografía para apoyar pues esta decisión, y es por eso que a pesar de que los pacientes tengan solamente el antepie negro, pues si tiene ocluidas las arterias hasta la poplita, pues posiblemente el mejor nivel de amputación sea un supracondígono. Y por último, para hablarles de los pacientes diabéticos, quiero que vean aquí cómo en el tiempo las amputaciones por diabetes, digamos que se mantienen de una manera constante, y aunque en los últimos años, después de todo el esfuerzo que se ha hecho en prevención para el cuidado de estos pacientes, se siguen amputando un número muy importante de pacientes por diabetes. Digamos que en estos pacientes la búlcera es el principal factor predisponente para la amputación. Para la diabetes, digamos que han intentado lo mismo que con el trauma, sacar un sinfín de tablas para poder predecir los pacientes que van a ser amputados, y aquí simplemente quiero mostrarles este sistema PEDIS, que es un sistema que salió después de un consenso muy grande que hicieron de pie diabético, donde evalúa un montón de cosas, evalúa la perfusión, evalúa el tamaño de la herida, evalúa la profundidad de la herida, evalúa la sensación o la sensibilidad que tiene el paciente en su pie, evalúa la infección o la presencia o no de infección, y basándose en esto, se toman las decisiones de estos pacientes. Sin embargo, como les mostré al principio, es muy difícil uno decidir la amputación de un paciente de esto solamente basándose en una escala, y la decisión será del cirujano tratante. La otra escala importante es una escala muy conocida, que es la escala de Wagner, donde se evalúan la presencia o no, o ausencia de algunas situaciones, y como vemos aquí, pues los pacientes con ulcer a profunda absceso, con grana limita y grana extensa, posiblemente son los pacientes que con mayor frecuencia terminan siendo amputados. Y esta escala, que es de la Universidad de Texas, en donde también intentan hacer como una aproximación al paciente diabético para usted poder definir qué pacientes van a ser llevados o no a amputación. En cuanto a diabetes, digamos que cualquier método es aceptable para determinar el desenlace, y esto simplemente es para poder predecir el desenlace, pero no para tomar la decisión, y es que posiblemente los pacientes con mayor puntuación PACE, con mayor puntuación Wagner y con mayor puntuación de Texas son los pacientes que muy posiblemente terminen amputados en los próximos meses. La escala de la Universidad de Texas, que es esta última que les muestra, digamos, ha sido como la más reproducible y la que más fácil se ha podido utilizar, y por eso pues se utiliza bastante. Y aquí para mostrarles lo mismo, lo que pasa con cualquier sistema de clasificación por escalas, pues que tiene una sensibilidad y una especificidad y va con lo mismo. En la medida en que usted modifique los puntos de corte hacia mayor o hacia menor, pues le modifica las sensibilidades y las especificidades y digamos que así cambia, cambia, perdón, el desempeño de la prueba. En la guía de práctica clínica subieron a utilizar la clasificación de Texas o de Wagner en los pacientes con un seriapé diabético para predecir el riesgo de amputación. Sin embargo, la decisión de la amputación será del grupo tratante definiendo la extensión de la isquemia, la extensión del compromiso de tejidos blandos y óseos y definir el mejor nivel de amputación en estos pacientes. Entonces, hombre, digamos que la idea global que a uno le queda en la cabeza es que no existe ninguna herramienta para predecir el mejor nivel de amputación. Y yo decir, hombre, esta estrategia es infalible y a pesar de que yo crea que es acá, si después me dice que es acá, no. Y es una sumatoria de esfuerzos basándonos en el juicio clínico, en la interpretación de las ayudas diagnósticas y en la perspectiva que tengamos nosotros y que tenga el paciente de sí mismo para poder definir el mejor nivel de amputación. Por eso es tan importante individualizar cada uno de los pacientes y, a mi modo de ver, y esto ya es una opinión muy personal, las amputaciones deben ser realizadas por un grupo experimentado. Bueno, y es por eso que, pero vuelvo e insisto, esta es mi opinión personal y yo quisiera que ahorita se discutiera un poquitico eso, porque ya lo he hablado con el doctor Plata y lo he hablado con el doctor Valderrama. Yo sé que hay una insistencia grande en que las amputaciones se deben hacer desde los segundos niveles y a mí me parece que basándonos en todas estas decisiones es muy difícil que a veces se tomen decisiones acertadas y es por eso que vemos que cada vez más en un segundo nivel, donde hay gente que no son grupos dedicados a esto, es más difícil tomar la decisión de una amputación y se realizan amputaciones en los niveles que no son los adecuados. Y al final, una conclusión que es opinión personal, insisto, es que las amputaciones deben ser realizadas por grupos de excelencia en el tema. ¿Y qué es un grupo de excelencia en el tema? Un grupo que tiene múltiples disciplinas y que se logra realmente la transdisciplinariedad donde se hace esto que estamos haciendo. Los rehabilitadores entienden de niveles de amputación y los que se deciden amputar entienden de rehabilitación y de cómo es la adaptación a estos pacientes, como lo que se hacía ayer en el staff, donde había múltiples disciplinas y se trabajaba, digamos que mancomunadamente para poder tomar la mejor decisión en estos pacientes. Pero, aparte, los grupos de excelencia llevan un registro de sus pacientes donde hacen un seguimiento de los desenlaces buenos y los desenlaces malos y realizan investigación en el tema. Yo creo que el mejor desenlace para los pacientes es cuando se logra un grupo de excelencia en la toma de decisiones para estos pacientes. Espero, me demoré 43 minutos, que era como mi idea, para poder dejar unos minutos como para la discusión o para las preguntas. Yo sé que es un poquitico canson a veces mostrar tantas tablas y tanta cosa, pero espero que haya sido claro, como todas las herramientas que se cuentan y cuál es el desempeño de cada una de estas a la hora de tomar una decisión con respecto a estos pacientes. Muchísimas gracias por la atención. Gracias.